La muerte de la primera actriz Yolanda Ciani dejó un profundo dolor en el mundo del cine y del espectáculo. Con más de 50 años de carrera artística, Ciani se consagró en la pantalla grande gracias a cintas como San Simón de los Magueyes y El Santo en el Hotel de la Muerte, donde compartió créditos con el legendario luchador. Además, dejó una huella imborrable en la televisión gracias a sus participaciones en melodramas como Ángela, Barrera de Amor, Alborada y Corazón Indomable, su último trabajo. Sin embargo, una revista de circulación nacional asegura que Ciani pudo haber perdido la vida por la presunta violencia física a la que su hijo la sometía, pues llegó a golpearla hasta el punto de dejarla inconsciente. En las redes sociales ya circula un testimonio que no solo confirmaría esta versión, sino que revela que Luis Antonio le fracturó la cadera a su madre por una fuerte golpiza, por lo que piden, se investigue lo que realmente sucedió alrededor de su muerte porque ya tenía años encerrada y sometida. Ante estos testimonios, la Fiscalía de la Ciudad de México reveló que inició las averiguaciones previas luego de que dos personas que prefirieron guardar el anonimato presentaron una denuncia formal en contra de Antonio. Cabe destacar que hasta el momento los familiares de la actriz no han hecho ningún tipo de declaración al respecto y tampoco se han dado a conocer las causas del deceso. Espectáculos Noti13, Katia Plasencia